¡Hola! Previo a que concluyan las asambleas informativas de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena y aliados, Manuel Velasco acompañó a su esposa Anaí al primer concierto de la agrupación RBD en Estados Unidos, donde disfrutó desde el backstage y en primera fila el arranque de la gira de RBD en el Estadio Zumbo de Texas. A través de un video compartido en sus redes sociales se observan diferentes momentos del concierto, en los que aparece la cantante, quien al término del show Velasco recibió con un fuerte abrazo. Este domingo 27 de agosto, el senador con licencia llevará a cabo el cierre de sus asambleas informativas como aspirante a la coordinación de la defensa de la 4T en Expo Santa Fe.